Y el Banco Central de China ha informado que los acreedores del país emitieron cerca de 690.000 millones de yuanes, unos 104.000 millones de dólares estadounidenses en nuevos préstamos el mes pasado. Esta cifra es menor a los 1,9 billones de septiembre y por debajo de lo estimado. La cifra ha sido la más baja desde octubre del año pasado. Entre tanto, el suministro de dinero M2 o dinero de uso amplio aumentó un 10,5% en una base anual durante octubre. Estas cifras coinciden con el repunte a un 13,7% del encrecimiento anual de financiación social total pendiente. Según analistas, la caída en los préstamos nuevos en yuanes se debe probablemente a razones estacionales. Se espera que los legisladores mantengan un sólido apoyo a la economía durante la pandemia global.